En este artículo que presentamos en la revista I+.D., caracterizamos diferentes procesos gravitacionales que han ocurrido en distintos lugares de Chiapas. Hemos ido a recabar datos en campo para presentarles precisamente información fresca, información que no existe, además de ser muy precisa. Analizamos ocho casos que han tenido lugar en diferentes lugares del estado y con diferentes condiciones, principalmente geológicas. Esto nos lleva a ver que es necesario estudiar el fenómeno que ha sido muy poco abordado en el caso de Chiapas y también entender otros conceptos como es la vulnerabilidad, la amenaza y sobre todo la gestión del riesgo. Los procesos gravitacionales son fenómenos naturales, se dan en la naturaleza y nos generan formas de relieve, pero al desconocer las condiciones en que se presentan, estos podrían ser dañinos para la población. Ocurren generalmente cuando material rocoso o de suelo se encuentra en laderas de montaña y por fenómenos de inestabilidad se deslizan pendiente abajo, pudiendo dañar zonas habitacionales, infraestructura, campos de cultivo también o incluso obstruir el cauce de un río y provocar inundaciones. Visitamos ocho lugares como les decía, tres de ellos se refieren a vías terrestres, la primera es la autopista que va de Ocosocautla a Arriaga, hay una zona donde confluyen la carretera antigua y la nueva autopista, una zona de curvas donde se está desestabilizando el terreno y hay algunas obras ahí que no han logrado contenerlo. En el segundo caso situamos una condición de deslizamiento de bloques en el kilómetro 39 de la autopista Tuzla-San Cristóbal, donde actualmente ya se eliminaron los bloques que estaban deslizándose por efecto del tiempo, pero son situaciones que podrían ocurrir en otros sitios de esta misma autopista. El tercer caso es la carretera Chicoacenco-Painalá, donde las personas que viven entre estas comunidades se ven afectadas año con año con acumulación de material que bloquea la carretera y les impide trasladarse a sitios de trabajo, asistir a escuelas, asistir a servicios médicos especializados o inclusive mover sus mercancías de un lugar a otro. Los otros casos que analizamos, uno de ellos es en un sitio de muy difícil acceso, en cafetales de la parte alta de la Concordia. En esa zona tenemos rocas ígneas que son intemperizadas por efecto de la humedad y si bien tenían una forma original de angulosa con formas irregulares y caras planas, por este intemperismo su forma se vuelve redondeada, entonces permite que puedan rodar de la parte alta y alcanzar grandes distancias. Son bloques muy grandes, imagínense el tamaño de una habitación. Esto puede dañar no solamente las viviendas de las personas, que aunque estén muy dispersas tienen probabilidad de ser afectadas, sino también dañar campos de cultivo, que muchos de ellos son de cafetales certificados. Abordamos igualmente casos que han ocurrido aquí en la zona de Tuxla Gutiérrez. Uno de ellos es la colonia 6 de junio, que en el 2013 sufrió un deslizamiento rotacional producto de las intensas lluvias. Nosotros visitamos la colonia, vimos cómo habían sido afectadas no solamente viviendas, sino también los sistemas de drenaje y agua potable, algo muy grave para que los procesos gravitacionales sigan ocurriendo, ya que uno de los procesos que acelera o que detona estos movimientos es precisamente la acumulación de agua en el suelo. El otro caso es un sitio que se encuentra en la parte baja donde se ubica el Cristo de Chiapas, en donde se desprenden bloques de gran tamaño y que pudieran afectar a la zona urbana si de alguna manera la mancha urbana sigue creciendo sin control. Bien, para que ocurran estos fenómenos principalmente se necesitan dos grupos de factores. El primero se llama factores condicionantes, es decir, las condiciones que presenta el terreno para que estos sucedan. Generalmente en ellos encontramos la geología, la cubierta de suelo, la intensidad de la pendiente, la densidad de drenaje y también la cubierta vegetal o el cambio de uso del suelo. En el caso del segundo grupo tenemos los factores detonantes o disparadores que también puedan encontrar en la bibliografía. Estos son aquellos que generan que en ese momento al presentarse el fenómeno ocurre, es decir, el material se desplace ladera abajo. En este grupo encontramos principalmente las lluvias que saturan el suelo y por peso el suelo cede y se desliza hacia abajo. Tenemos la sismicidad, Chiapas es un estado de alta sismicidad. Estos sismos con la vibración pueden hacer que el terreno también se desplace. Pero tenemos una situación también que pudiéramos controlar, que son la obra civil que a veces no considera la inestabilidad del terreno para su establecimiento. Esto puede ocurrir cuando se genera un talud en una autopista para nivelar y se genera una ruptura en la pendiente original, lo que puede desestabilizar el terreno. También es frecuente en zonas urbanas que los conjuntos habitacionales busquen tener calles más niveladas, más planas, y entonces cortan la pendiente, modifican la pendiente y generando también un proceso inestable que puede causar problemas tarde o temprano. ¿Hacia dónde vamos con este trabajo? Precisamente con el grupo de investigadores que trabaja esta línea, buscamos generar un inventario de eventos que ocurren en el estado. ¿Por qué? Porque el inventario nos va a decir en qué sitios ocurren más frecuente y además en qué momentos de la historia también se presentan. Pudiéramos pensar que la mayor parte de ellos se generan en época lluviosa, porque es un factor detonante, pero también mencionamos la sismicidad, que no tiene momento de ser predecida. Entonces es mejor tener un mapa de inventarios, conocer las zonas que son más propensas a sufrir estos fenómenos y de esta manera encauzar las acciones hacia la gestión del riesgo, principalmente a proteger las vidas y el patrimonio de las personas.